Este sábado 6 de octubre en la sede del Club Nacional, a partir de las 21 y 30 horas, vamos a organizar una cena del reencuentro, con motivo de poder participar todos un momento y recordar historias de la institución en estos 55 años que estamos promoviendo. Beatriz, la forma de conocer más detalles de la fiesta y también de saber cómo hacerse del ingreso. Bien, o sea, vamos a contar con un servicio, va a haber música, una actividad de la banda del liceo y los tickets se adquieren acá en la dirección del liceo, o sea, la persona interesada puede llamar, reservar y lo vienen a recoger acá en la institución. ¿Qué valor tienen Beatriz? Tiene un valor de 800 pesos. ¿A qué tiene acceso? Tiene acceso a la cena, o sea, que consiste en un plato en la entrada, plato principal y postre y la bebida sin alcohol, lo demás sí va por afuera. Una manera, decía Linda, de reencontrarse y de contarse historias también. Claro, es una manera en la cual nos vamos a reencontrar distintas generaciones que se siente en lo que es el liceo número 2 o el piloto para quienes son los primeros alumnos de acá y bueno, tratar de recordar esa trayectoria y esa formación que se ha tenido y se ha logrado en todos estos años de buenos ciudadanos, buenas personas que siempre están presentes en estas instancias. Gracias.